El pasado no tiene mucho sentido No sé qué ha pasado, esto nunca lo había sentido Tú estás a mi lado y me olvido que estoy con él Haciendo mil cosas en la piel Yo sé que nunca has sido infiel No bailes sola, no te arriesgues sola Déjate amar, que no se gola ahora No bailo sola, yo nunca bailo sola Te quiero besar, intentemoslo ahora Sigues con ese bobo al lado que no suelta el teléfono Que se queda sentado pero linda conmigo no Conmigo tú sabes cómo son las cosas Parece una estrella, parece famosa No tiene idea de lo que puede perder No, no, no Tu sonrisa ya se fue Y a tus brazos yo llegué ¿Qué tengo que hacer pa' que te vuelvas mi mujer? Si tú estás con otra que no te sabe querer ¿Qué tengo que hacer pa' que te pueda convencer? Si tú estás con otra que no te sabe querer No bailes sola, no te arriesgues sola Déjate amar, que no se gola ahora No bailes sola, ya nunca bailo sola Te quiero besar, intentemoslo ahora Que no me escriba, que no te llame Si estamos solos, que nadie nos separe Cansó a verte, cambió mi suerte Sé que no me arrepentiré de conocerte Quiero amanecer en tu cama No puedo esperar a mañana Si no, no se va a acabar No perdamos el tiempo ya No bailes sola Te quiero besar Intentemoslo ahora No bailes sola No bailes sola No bailes sola No te arriesgues sola Déjate amar Que no llego la hora ¿Qué tengo que hacer pa' que te vuelvas mi mujer? Si tú estás con otra que no te sabe querer ¿Qué tengo que hacer pa' que te pueda convencer? Si tú estás con otra que no te sabe querer Si tú estás con otra que no te sabe tener George 才 creo que es la gente entryú Si tú estás con otra que no te sabe que teрутizar Dios나마 Dios나마 Dios supreme ¿Qué es Levantando